Hola chicos, voy a empezar este tutorial mostrando una vista de la zona donde yo vivo. A través de ella quiero que ustedes piensen en lo siguiente. ¿Qué pasa con respecto a todas las formaciones que van a observar? ¿Cómo llegan a tener esa forma las montañas, el valle como tal o las rocas? ¿Cuáles son los procesos que ocurren para que lo que ustedes están observando tenga la forma que tiene? Después de hacer esta observación inicial, vamos a conceptualizar todos estos elementos que vamos a ver. Y vamos a empezar a entender mucho más a nuestra madre tierra. Bienvenidos. Esta zona corresponde al valle de los Chillos. Como observan, el terreno va en declive. Desde Quito, que es la parte alta, hasta la parte baja, donde está Rumiñahui y algunas parroquias rurales de Quito. Por ejemplo, Conocoto, que es desde donde estoy grabando. Como ven, el valle es una depresión de la superficie terrestre ubicada entre dos vertientes de la montaña. En el valle siempre habrá al menos una cuenca hidrográfica. Esto quiere decir que en este valle hay la presencia de un río. Hay evidencia de que en la última erupción del volcán Cotopaxi, el material volcánico llegó hasta este valle de los Chillos a través del río Pita. Pero, ¿cuáles son los procesos que se dan a nivel interno y externo en nuestro planeta para que existan y se den todas esas transformaciones y formaciones? Vamos a ver. En esta vista inicial observamos dos elementos que conforman el paisaje. El primero, el relieve, a través de estos accidentes geográficos, las montañas, el valle como tal y otras formaciones. Y el segundo elemento que hace parte del paisaje, la cobertura vegetal y la vegetación. Bien, estos dos experimentan constantes cambios y transformaciones debido a la alteración que tienen las rocas por la acción de los agentes geológicos. Tenemos dos tipos de agentes geológicos, internos y externos. El día de hoy vamos a ver los agentes geológicos internos. Entonces, en primer lugar, como parte de los agentes geológicos internos, tenemos a los volcanes como el Cotopaxi o el Chimborazo, que ustedes pueden observar en estas fotos. A veces cuando viajamos están despejados y se dejan fotografiar. Los volcanes, si bien a nivel superficial son visibles, son agentes geológicos internos porque prácticamente son grietas por donde salen diversos materiales, gases, vapor de agua, etc. Y estos materiales dan lugar a la formación de algunas otras elevaciones. Otro tipo de agentes geológicos internos son los terremotos. Que por el movimiento brusco de las placas tectónicas generan transformaciones en la corteza terrestre y liberación de energía desde el interior de la misma. Otro elemento que se da debido al dinamismo de las placas tectónicas justamente es la formación de cordilleras. Estas placas constituyen un rompecabezas, cuyas partes rozan y se chocan entre sí, generando poderosos procesos que forman montañas y que son responsables también de la transformación de los paisajes. Los terremotos también tienen que ver con este movimiento porque al momento que ejercen esta fuerza las placas se libera energía hacia el exterior. Listo chicos, entonces en resumen, tres agentes geológicos internos. En primer lugar los volcanes, que son prácticamente hendiduras, que van hasta el interior del planeta y por donde salen también diferentes tipos de materiales. Estos materiales al ser expulsados dan origen a elevaciones. La segunda cuestión, los terremotos que son producto del choque de las placas y la apertura de las mismas. Al momento que estas hacen este movimiento, dan paso a que del interior salga gran cantidad de energía y provoque estas destrucciones. Y el tercer elemento, también relacionado al movimiento de las placas tectónicas. Al momento que las placas chocan de esta forma, lo que generan es que el terreno se eleve y dé formación a las cordilleras y a las elevaciones. Entonces eso, para entender un poco cómo tiene la forma o por qué tiene la forma todos estos accidentes geográficos que nosotros observamos siempre y nos deleitamos también con su belleza. Eso chicos, espero que les haya gustado este tutorial y les sirva para resolver la guía que les voy a adjuntar a continuación. Cuídense. 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 Cuídense.